¡Wow! ¡Qué joder de mi camioneta! La de carro se me limpia Este es el famoso vértice de Maranchón Mirá que viene, está súper alto No el terreno, sino que está alto el asunto ese Bueno, a ver si puedo subir las antenas Voy a tirar acá, y hace una curva así Queda para el norte A ver qué ángulo le damos ¿Cómo es que le hacemos el ángulo para allá? ¿Qué se viene a hacer en este sureste? Creo que sí Bueno, hoy hay más visibilidad que el otro día Pero justo el platillo de voladores Que está en la A2 Se queda atrás de un molino, creo Pero ya está Burgos Y allá está la luz de la penyalara Y allá está Madrid ¡Madrid! ¡Vamos! ¡Vamos! A2